En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, ¿cuántos años la lloré? Pero eso se terminó, porque en el maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, porque en el maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial De ayer Quiero ser campeón mundial En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Quiero ser campeón mundial 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 En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el mar aclamé, la final con la azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo a Leonel. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo a Leonel. Y ser campeón es otra vez. Y ser campeón es otra vez. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el mar aclamé, la final con la azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo a Leonel. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo a Leonel. Y ser campeón es otra vez. Y ser campeón es otra vez. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el mar aclamé, la final con la azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo a Leonel. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo a Leonel. Y ser campeón es otra vez. Y ser campeón es otra vez. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el mar aclamé, la final con la azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo a Leonel. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alentándolo a Leonel. Quiero ser campeón mundial, quiero hacer campeona mundial. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender La final es que perdimos, ¿cuántos años la lloré? Pero eso se terminó, porque en el mar aclamé La final con lo de azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego Y a Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez ¡Suscríbete al canal! En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el maraclaná La final con la azúcar La volvió a ganar papá Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial Ya llego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Gracias por ver el video En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el maracaná La final con la azúcar La volvió a ganar papá Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y ya llego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel La volvió a ganar papá 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 La volvió a ganar papá